¿Qué onda gente? Soy Nico y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos u homenajes en Los Padrinos Mágicos Parte 1. Pero antes no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho un... ¡Suscribirse los hace felices! Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. En el episodio El Gran Problema, el Timmy Adulto se parece un poco a Homero Simpson. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? ¡March! ¡No voy a mentirte! En el episodio El Videojuego, cuando Timmy esquiva las zanahorias en cámara lenta, parodia la película Matrix. ¡No! Además, la trama es similar a la de la película Tron, ya que Timmy, Chester y AJ se vuelven parte del juego, por lo que pueden eliminarse permanentemente si se pierden sus tres vidas, y sus trajes de realidad virtual son casi iguales en apariencia. En el episodio Timmy y el Pequeñín, Timmy y varios gérmenes recorriendo el cuerpo de Vicky es similar a algunos episodios del autobús escolar mágico. Además, la representación amable de Vicky es una sátira de Blancanieves que fue la primer película animada de Walt Disney. Incluso los animales que ayudan a Vicky a limpiar la casa son una parodia de los animales que ayudan a Blancanieves. ¡No puedo perder ni un segundo! ¡Vengan, animalitos amigos! ¡Entonda una canción! En el episodio Padre Tiempo, el antiguo ahijado de Cosmo y Wanda está basado en Bill Gates. ¡Ey! Eso me da una idea. Un día interconectaré todas las computadoras. Lo llamaré Internet. ¡Sonaría mejor si lo llamaras Timmy! ¡Ey! Muy bien. Ese Bill Gates siempre con sus locas ideas. Además, Cosmo y Wanda de ambas épocas parodian la escena del baile de Charlie Brown. Y cuando Timmy termina su historia de miedo del futuro, se escucha el sonido de la película Psycho. ¡Sin nada interesante que ver! ¡Noooo! El episodio repleto de acción toma a tropos de distintas películas famosas de acción como Duro de Matar, Indiana Jones, El agente 007, Jorgen Von Strangle, el cruel y obligatorio villano de la película, y mi gato, señor Ricote. ¡Qué pico lindo! Y Misión Imposible entre muchas otras. En el episodio Timmy el Invisible, la tarjeta del título inicial es una referencia al libro clásico de H.G. Wells y a la película posterior. Además, en la escuela podemos ver a un profesor que claramente hace referencia a Albert Einstein. En el episodio Una Mala Jugada, cuando Chester lanza la pelota de béisbol durante la secuencia del juego de la serie mundial, la pelota pasa zumbando a su lado y lo hace girar, lo que hace que se le caiga la ropa. Esta es una versión de un chiste de Charlie Brown. En el episodio El Cambio de Papeles, cuando Cosmo grita dibujos animados, se convierte en un gato que intenta aplastar a un ratón. Esto es una obvia parodia de Tom y Jerry, aunque el ratón tiene el aspecto del antiguo Mickey Mouse. ¡Caricaturas! En el episodio Maxi Mamá y Super Papá, podemos encontrar obvias referencias a Superman en los trajes y las identidades secretas de los padres de Timmy. ¡Sí, mamá! ¡Y yo soy... ¡Super Super Papá! Además, el poder de transformación es una parodia de los gemelos fantásticos. ¡Yo seré un tiburón gigante! ¡Y yo, un balde de agua! ¡Eh! Tendremos que afrontar este problema. ¡Poder de los gemelos fantásticos, ¡actívense! ¡En forma de alcohol! ¡En forma de una canastilla de hielo! ¡La señal y las transiciones son en referencia a Batman! ¡Ese es la vez! ¡Más de la madre y Super Papá! ¡Cuidad a Timmy toda la noche! ¡Los mocos de araña son en referencia a Spider-Man! ¡Galactimus, el devorador de planetas! Es una más que obvia parodia a Galactus, devorador de mundos. ¡Deseo ser Galactimus, el devorador de planetas! ¡Y Cosmo y Wanda son una versión de Silver Surfer! ¡Vivan mis padrinos! ¡Ay, mi pantalón! El episodio El Caballero Caballeroso es una parodia a la popular historia del Rey Arturo, a quien en un principio Timmy le roba la espada, pero luego lo ayuda y su transformación podría o no ser un guiño a He-Man. En el episodio Hada, Hada, Todo lo Contrario, Remy Cajallena es una parodia de Rick y Rickon. Además, uno de los desafíos a los que deben enfrentarse es una parodia a Donkey Kong. ¡No temas, Remy! ¡Que Juanísimo está aquí! ¡Y yo no hay una forma de amansar las bestias! En el episodio Que Viva el Jefe, podemos ver una parodia a la muy repetida escena del guardaespaldas. ¡Código amarillo! ¡El paquete no puede tener gérmenes! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ajota! ¡Ajota! ¡Háblame! ¡Rápido! ¡Loooooo! En el episodio La Historia Torcida, cuando la señora Turner se vuelve británica, se parece a Mary Poppins, y cuando el villano es detenido, usa la característica frase de los villanos de Scooby-Doo. Y habría logrado mi cometido de no ser por ese niño. Y hubiera sido mío de no haber sido por esos chicos entrometidos. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido, y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!